Si ganamos esta guerra será gracias a ti. Te dieron el de las palomitas. No. No, esta tarde. Que me la llevo. Ah, pues ahí están cayendo las otras. Ajá. Mira el otro. Vos querés, no querés. Es que yo no tengo, allá las tengo que conseguir. Ah, ¿dónde dijiste? Allá. O allá. Allá ven. Ah, allá. Allá ven. Allá ven. Ah, bueno, vergón. Pero aquel también me dijo. Ok, allá pues. Puta, pero es que... Es que mira, es que... Es que... ¿A dónde pues? Mira, es que tenemos que calmarnos y... Tendrías que ponerme atención, ¿ves? Por la gran puta, hombre. Hombre, no, hombre. El suave, hombre, el suave. No tenés por qué ponerte así de esa manera, ¿ves? A ver. Cuéntense. Ajá. Eh. No. Es que no está bien. Era malo. Ajá. No. 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 No.